Por si, eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerlo fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mi es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdone pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Ah,érien que aquel día No, söyleye que aquel día Nunca olvidaría me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Senlo el que tú sabía Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Ah,érien que aquel día Nunca olvidaría me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Senlo el que tú sabía Pero te volví a tener la vida un ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Por si Por una Oh no No hay nadie que te quiera como yo Oh no Oh no Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo